Mi querido Julián diría, a Messi no se le habla, a Messi se le reza, estaba llorando allá atrás que no podía darle emoción. Qué chinita, qué chinita. Y de verdad, muy perecido. Lo máximo, él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe y somos amigos. Se encuentra de los estros rivales, deuda si quería morir. No, no, yo no se lo hagan. Tengo licencia para bajar arena. Estamos llenos de arena. Así le hacemos y sale arena. Pero bueno, tenemos muchas sorpresas a partir de este video que vieron, porque nos fuimos a Qatar. Ida y vuelta, rapidísimo, pueden, pero sí veré las sorpresas, sentadito. Mientras tanto, vamos a ver la reta para el Tata. Del 1 al 10, ¿qué calificación le ponen a todos estos discursos que ha venido mostrando desde su llegada a la selección mexicana? Es muy difícil evaluar, o sea, en una sola calificación, tantos años, tantas declaraciones. No, no, espérame, porque ha habido diferentes momentos. El primer año fue buenísimo. Después, pues también ha tenido mucho tiempo. Y te sientas que tenga ad hoc con el momento. Necesito el espíritu de mi abuela. A ver, vámonos con la... Está bien, dice el dicho que al avance en boca propia suena a vituperio. ¿Cómo va a decir el, ay, si yo soy el mejor? Pónganme a vituperio. No, no, no. Está feo. Está bien que sea. ¿Es observada su declaración? Sí, perfil bajo, perfil bajo. Y vamos a ver la última imagen, señor director. Ahí lo tenemos. No, no, estuvo bien. La última imagen. A ver, Geo. Es todo piñoso, qué envidioso, que no importa quién es él para juzgarla. ¿Tú crees que Ronaldo todavía tiene vida? Claro. No. Estás que hacer, así que deciré cómo estás. Los pongo en aprietos, ¿verdad? En aprietos, sí. Y hoy sí que lo voy a poner en aprietos porque, vean esta pregunta que curiosa. ¿Quién será la decepción de Qatar 2022, señores? Así como lo escuchan. Sus opciones el día de hoy. Uy. Inglaterra, Estados Unidos, Portugal y México, ¿sabes?